¿Tú puedes decir que ha sido el que más ha impactado internacionalmente? Sí, señor, aquí estoy en esta ocasión con un amigo, un hermanazo mío, el transportador cristiano de la República Dominicana. Joan, ¿cómo tú estás, mi hermano? Estoy muy contentísimo de estar aquí contigo, y bueno, yo sé que vamos a pasar un momento bastante agradable. Me pasé con eso del transportador, hermano. No, no, John Stanton, ¿no es que se llama? Sí, Jason Stanton, creo. La galleta, ese tigre da mucho gol. Te confunden en la calle con él. Palabra, palabra. Tú eres el transportador, pero... La palabra. Genial, genial. Joan, de verdad que me siento bien, porque tú sabes que tú eres una persona tan afable, una persona tan cercana y que te demuestra ese cariño siempre, y yo me siento privilegiado por tu amistad, y encontrarnos aquí, en tu, en esta propiedad, en tu villa. No, esta no es mi villa. Tú estás como Nabob. Pero esta no es la mía, y abramos a Dios por una que nos dé así. La gloria a Dios, hermano. Para nos quitarle a los hermanos. Joan, estamos iniciando el año, ¿cómo te entra el 2020, hermano? Bastante bien, gracias al Señor, mucho trabajo. Dios ha sido bueno conmigo, y hemos estado trabajando mucho, y este año no va a ser la excepción. Pensamos que hay cosas grandes que Dios tiene para el ministerio, y bueno, en eso estamos confiados. Ya estamos empezando a ver ya las cosas que Dios tiene previstas para nosotros. ¿Qué viene? ¿Qué hay iniciando así? Bueno, ya en estos próximos días estaremos viajando a, bueno, vamos a viajar primero a México, México y Texas. Tenemos dos semanas allá, en unos eventos que tenemos con unas iglesias, pero para finales de... Es un mercado grande, musicalmente, iglesia también con mucha embresía. Claro, con la iglesia bastante grande, gracias a pequeñas, hay muchas iglesias. Pero para la música cristiana está todavía virgen, o sea, para las visitas de ministros. Y suena tu música por allá en las emisoras, te conoce bien las plataformas, la gente. Bueno, yo pienso que por lo grande que es, es por sectores que tú lo vas haciendo. Y en ese sector donde vamos ahora, pues nos conocen, gracias al Señor. Pero para lo más, creo que el proyecto más cercano y más ambicioso es un evento que se llama un reality que se llama The Chosen, que es un reality donde van a ser selecciones de personas que tienen talentos en la música, la actuación, cualquier cosa de esas. Pero se van a hacer unas audiciones y en febrero, el día primero de febrero, será la final. Entonces... O sea, ya se está realizando ese show de talentos. Sí, claro, va a ser todo el mes de enero. De nuevos talentos. Nuevos talentos. Hay alrededor de 400 personas que están haciendo audiciones. Es como un Jesus Gatown. Exactamente. Lo dije bien, en inglés. Claro, bueno, así es. Está bueno, está bueno. Te lo aprendiste. Ya. Y entonces me toca ser jurado junto a Ingrid, junto a Rocha también. Ingrid Rosario. Ingrid Rosario, exactamente. Hay cuatro jurados. Y gracias a Dios me tocó a mí en esta oportunidad ser jurado. Y es algo bastante interesante. Eres el único dominicano ahí como jurado. Sí, soy el único dominicano jurado. Y definitivamente es una gran bendición. Claro. Por haberme seleccionado y ser, bueno, parte de este gran proyecto que va a estar visitando varias ciudades de Estados Unidos. Y, bueno, en Latinoamérica también. De la música tuya, Johan, que te ha llevado a tantos países de Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Cuál tú puedes decir que ha sido el que más ha impactado internacionalmente? Bueno, pienso que Santo Espíritu ha sido el tema más trascendental. El primero fue Tu Amor por Mí y me llevó a otros lugares. Pero como Tu Amor por Mí no es una canción congregacional de lo que se está usando ahora como Worship Team, Santo Espíritu sí. Y yo pienso que eso ha corrido mucho entre las iglesias en muchísimos países. Bueno, ahora voy a México y es por esa canción, por Santo Espíritu, que ha sido de gran impacto en esa zona. Entonces, pienso que esa ha sido la canción más emblemática. No pienso que es la que a mí más me gusta, porque es una canción que se llama Tu Palabra. Tú que siempre has sido también un admirador o que te haya gustado siempre mucho la música de René González. René, mi papá. ¿Cómo? No, pero René es un muchachito. Tu papá musical, así. Sí, musical. Yo pienso que... Yo creo que él te llevó un poquito también al estilo de René. Claro. Más o menos. René, una de las anécdotas que tengo de René cuando estábamos grabando la canción Tu Palabra, es que la gente dice, mira, tú... Ahí se le acercan y dicen, yo crecí con tu música, yo ministro con tu música, tú me formaste, tú eres mi cantante. Y él me dice, cuando tú lo oyes cantar, no tienen nada que aprendieron de ti, que algo tiene que quedarse desde el maestro o de la persona que tú has mirado. Tú tienes que tomar ciertas cosas. Y eso me pasó a mí. Me dijo, tú sí tienes cosas. No son las voces iguales, porque tú tienes una voz más dulce, yo tengo una voz más fuerte. Tú llegas a unos registros que a lo mejor para mí se me complican. Pero tú tienes cosas mías. Y entonces yo puedo decir, tú creciste con mi música. Ya. René es mi papá. Y realmente, Johan, existe esa apertura de una figura así como René González, o ya el caso tuyo, que también eres una figura con un premio Casandra en la cotilla, con muchísimas nominaciones internacionales también. ¿Existe esa apertura para un talento que viene detrás de uno, de tú decir, no, ven, vamos a ayudarte, o ven, donde yo canto tú puedes cantar, o no, o hay cierta DEMA también, en el medio cristiano, en este medio de la farándula. ¿Existe también esa DEMA? Lo hay, lo hay, lo hay. Eso que tú llamas DEMA, lo hay. Es como un celo. Sí, yo sé, yo sé, eso existe, pero pienso que ya yo he sido un canal de bendición para gente que está iniciando, gente que está arrancando. Hemos hecho temas con gente muy nueva, hemos ayudado, hemos colocado personas en nuestros eventos. Yo pienso que eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ayudar a otros. Ya. Lamentablemente. Te ayudaron mucho a ti en el principio, Johan. Sí, hay gente que me ayudó, hay gente que me dio bastante, bastante ayuda. Te bloquearon también. Sí, claro. Eso fue. Oye, más que la ayuda, fueron los bloqueos. Sí. Si ponemos en una balanza, hace así, boom, los bloqueos. Normalmente eso pasa. Yo pienso que lo más difícil que te puede pasar en cualquier cosa, en un trabajo, en la universidad, en esto del ministerio, es que tú seas el nuevo. Cuando tú eres el nuevo, mi hermano, es lo más difícil. Es decir, para ti, nadie quiere estar contigo porque tú eres el nuevo. Ahora, lo más... Ni te saludan, ni te buscas. Lo más paradójico es que cuando tú empiezas a tener impacto, tener impacto, esa gente que no quería saber de ti, se te acerca de una vez. Es impresionante. Y para mí eso es muy conflictivo, porque primero mi temperamento, mi forma de ser no es así. Y entonces cuando yo caigo en este medio que lo veo, digo, ay, señor, ¿en qué lío yo me he metido? Y eso pasa, eso pasa. Sí. Mira, lo mejor, cuando una persona tiene un buen corazón y trata de imitar a Cristo, entonces es no hacerle a los demás lo mismo que le hicieron a él, tal vez en la parte negativa. Así es. Más bien, si aparecieron de 10, uno que te ayudó, ser como ese uno, ¿verdad que sí? Así es. Y yo creo que te ayuda a ti y te suma en todo el sentido de la palabra. Definitivamente, te hace una persona sensible, te hace una persona cristiana y te hace algo que escaseas mucho aquí en este medio, es que te hace una persona humilde. Sí. Gloria a Dios, hermano. Antes de que entremos en la música nueva, en lo que viene con los eventos tuyos este año, Johan, recientemente, a final del año pasado, hiciste tu concierto de 10 más 10. 10 más 10. Que eran 10 tuyos y 10 de Cristo fue Henry. Hicimos esa combinación muy bonita, Christopher y yo tenemos una amistad que ha estado creciendo bastante fuerte. Buen muchacho. Sí, sí, claro, es mi amigo. Tremendo. Y bueno, decidimos unirnos porque él celebraba 10 años de su ministerio y yo también 10 años. Hicimos esa combinación y fue una gran bendición, hermano, porque pude tener a quien es el ícono de la música y ha sido de influencia para mí toda la vida, es a René González. Y entonces... Lo invitaron al evento. Claro, lo invitamos para el evento porque yo quería tener a alguien que haya sido como ese camino, esa guía y ese modelo para mí y que haya significado bastante y así sucedió. Pero así también pasó con mi esposa que tuve una participación muy bonita con ella. Yo te iba a decir, Johan, que ahí te vi como siempre, como siempre de cariñoso, de salamero, de empalagoso, porque tú nos vas a dar a nosotros, nos vas a dar diabetes, Johan. Tú eres muy dulce con la doctora Biot. Es que mi esposa es alguien muy especial. Cuando mi esposa y yo, cuando yo me enamoré de mi esposa, tres meses después mi papá sufrió un accidente que quedó cuadrapléjico o vegetal, como dicen. Entonces, mi esposa ver eso en un hombre, el que va a ser su futuro esposo, donde ella tiene agarrado de la mano para construir todo un futuro y ver que eso está sucediendo. Cuando en ese momento, yo siendo el único varón de la casa, el mayor y tengo una hermana menor, ¿qué futuro tengo yo ahí? O sea, ¿qué futuro tiene ella conmigo si ya yo tengo un problema en mi casa? Ya. ¿Qué futuro yo? Y tres meses de amores que todavía no está fuerte. Claro, que está viendo que tú tienes una responsabilidad, que cualquier finanza se va a bifurcar. Exactamente. En ese problema de la casa o esa situación, las preocupaciones también y ya el compromiso de un hogar. Cualquier mujer común no dice, papá, yo no voy a cargar con ese lío, yo no voy a tener ese problema. Y mi esposa decidió quedarse conmigo y pasar todo ese proceso. Oye, mi hermano, para mí tiene un valor impresionante y yo amo a esa mujer con todo, hasta con los bolsillos, varón. Sí, porque mucha gente no ama con todo, menos con los bolsillos. Con todo el corazón y dice, por darme un chín del bolsillo. A los bolsillos también. Tú sabes que ella me contaba también, un día que hablaba con tu esposa, que también es una persona muy asequible, muy humilde, y yo la veo como una mujer de Dios. Ella me contaba cuando fue a hacer su especialidad a México, que tú esperaste, y puedo decir, soportaste que ella estuviera tan lejos y le diste todo ese apoyo para que ella se superara también profesionalmente. Y yo que mi esposa también es del área de la salud, es difícil. Yo nunca me acostumbré a los servicios, Johan, que amanece una noche. Ahora imagínate, tú tener a tu esposa dos años, por ejemplo, ¿cuántos años duró en México? Un año y seis meses aproximadamente ella estuvo en México. Pero yo pienso que eso fue un plan de Dios, porque yo nunca quise bloquear lo que ella tenía como meta, su crecimiento profesional. Ella quería ser intensivista de los intensivos pediátricos. Ella se fue a hacer eso, pero fue como, ok, en este tiempo ella se va a cumplir el sueño que ella tiene, y en este tiempo tú cumples el sueño que tú tienes, y la promesa que ella te había dado, en este tiempo se cumple, que fue la grabación de mi primer disco. Y eso fue una combinación de, oye, fue Dios que armó todo ese proceso, porque cuando nos juntamos otra vez, ya yo tenía un disco, cuando ella vino, ya ella tenía una especialidad hecha más, y ya nos juntamos otra vez, cada uno cumplió su sueño, y desde ahí no te separas, no. ¿Otra especialidad? No, aquí en el país, fuera del país, no. Aquí igual yo, yo salgo de viaje, y son poquitos días que salgo solamente, porque el círculo familiar para mí tiene una gran importancia. Excelente, hermano, excelente, eso es un buen testimonio para todos los hombres, que a veces no queremos valorar la mujer que Dios nos ha dado, que además de entregar su vida también para compartirla contigo, hay muchos sacrificios que las mujeres hacen, que uno a veces no está dispuesto a hacerlo como hombre. Sí, eso es así. Como hombre macho, masculino, tú sabes. No, 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 no se atreve a hacer cosas que... Son muchas las tentaciones que recibe un artista como tú, Johan, ya a esos niveles, yo le preguntaba en estos días a un amigo tuyo, ¿cómo se hacen ustedes los buenos mozos? Si nosotros los feos tenemos tentaciones. Si nosotros los feos tenemos tentaciones. Oye, papá. Y que nos ven bonitos a veces. Imagínate ustedes los que son realmente buenos mozos y famosos. Lo único que tú tienes que ser, y eso es algo que está... Yo no sé qué es lo que pasa. Tú solamente tienes que ser famoso, tienes que ser conocido, ya para que... Para que brille. Sí, para que brille y que haya mujeres que estén detrás de ti. Por ejemplo, nosotros vamos a los eventos, a los programas seculares, y tú sabes que hay, ven todo el mundo, hay mujeres cristianas y no hombres cristianos, ven todo eso. Pero como nunca se da mi número, sino el de la coordinación, que es de Larisa, que es la que Larisa... La que lleva tu agenda. La que coge pelas realmente con todo lo que hay. Ella le mandan de todo, o sea, le mandan de todo. ¿Cómo? ¿Qué le dicen? De todo. Dime algo, dime algo. Un piropo de eso. De todo. Tú puedes decir... Cuando yo te digo de todo, le mandan de todo a su teléfono. Lo mínimo es de que un papi. Dije, hola papi. Y lo fuerte es que tú estás hablando, lo fuerte es que tú estás hablando, tú estás cantando, santo es... Exacto. Te mandan muchísimas cosas a tu teléfono. Pero lo que más... Imagínate tú, tentaciones hay de más cuando tú eres una figura. Ok, excelente, excelente. Vámonos a la música, Johan, de este año. ¿Qué traes nuevo? ¿Hay algún evento tuyo? ¿Algunas canciones nuevas también? Claro, viene algo nuevo, fresquecito, que va a salir ya para el mes de febrero. Es una canción junto a mi querida, amada esposa, Adiós García. ¿Cómo? La doctora, una canción que se llama Te Amo, que me tardó un año para convencerla que pueda estar conmigo en una canción. Pero eso debería venir ahora, para el Día del Amor. No, no, ya eso viene, ya eso sale, eso sale ahora, temprano. Para enamorarnos más todavía. Ya tú sabes, mi hermano, esa mujer... Creo que va a ser muy bonito el tema. A mí me gustó muchísimo y es una canción que escribí en base a los sentimientos que tenemos nosotros el uno al otro. Y eso es lo que va a salir, lo más reciente. Luego, posterior a eso, viene una canción que junto a Christopher Henry... Bueno, vienen dos temas. Hay hombres de valor. Hombres de valor la vamos a hacer con un arreglo nuevo, Christopher Henry y yo. Y viene la canción Tu Gracias, que es de mi papá René González, que vamos a estar haciendo también. Un remake. Sí, es un remake de la canción Tu Gracias. Una nueva versión de Tu Gracias. Que tiene mucho tiempo ya, tiene muchos años. Y queremos hacer algo bonito. Un arreglo muy moderno, diferente, con coros, con cosas... Algo bien bonito. Digno... Solo Tu Gracias me ha sostenido, dice René. Exactamente. Digno del Señor, pero también haciendo un reconocimiento a René González por esa canción, que ha sido de tanta bendición para mucha gente. Excelente, excelente, Johan. Eso es lo que tenemos cuanto a la música, ahora mismo, en cuanto a los próximos tres meses del trimestre del año. Eso es lo que tenemos ahora. Johan, pero tú ahora estás metido en la actuación. Tú eres actor ya, Johan, porque el que hace dos o tres películas... Te vimos en la película ahí, que compartimos en la película Espresos, junto a otro colega tuyo de Alopecia. Pero el colega de Calvici. Sí, ahí con René Castillo también. René Castillo, mi gran amigo. Y Jesús Villanueva. Y Christopher. Y Christopher. Estuve yo también con ustedes, yo brillando entre estas luminarias, cogiendo brillo con ustedes. Yo no sé si tú me estás, si tú estás diciendo, si tú estás relajándome por la calva o... No, te estoy piropiando, Johan. Ah, ok. Ah, está bien. Te estoy piropiando. Me perdoné la doctora, piropiándote que estoy. Johan, están también ya en los preparativos para una nueva película. Así es, es una película que el guión me gusta muchísimo. Es verdad. La gente va a disfrutarse mucho esta película. Pero Villanueva, púzame, Villanueva, yo estoy en la película, yo tengo otro papel en la película y yo no he visto el guión. No, no. Esta gente ya también depositaron una parte adelante. A ti te pagaron, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hablar de la película. La película, cuarto adelante y todo. Es para amarrar uno, es para comprometer a uno. Yo no he visto el guión. No, no, pero es una película bastante interesante. Oye, oye, oye. En esta película, yo bajo con trenza, ¿eh? Yo bajo con trenza en esta película. Gracias a Dios. Real. A mí no me ponen eso, porque es muy difícil para mí bajar con trenza, ¿verdad? Es complicado. Pero la película tiene que ver con, se llama La Luz de la Navidad, es una película bastante interesante. Hay humor, hay ficción y hay un trabajo de protesta social también. Es una película bastante interesante que la gente va a disfrutar muchísimo. Y bueno, yo no soy actor, pienso que hay una buena dirección de su Villanueva. Que nos está enseñando muchísimo a, bueno, a tratar de dar lo mejor de nosotros, porque él sabe que a lo mejor es que el talento, pero no ha sido, no ha sido, es algo empírico. Y se está tratando de moldear y darnos una buena dirección para poder hacer un buen trabajo. Bueno, yo creo que sí, mano. Yo te felicito, porque en la película pasada, en Espreso, tú hiciste un papel extraordinario. Muchas gracias. Yo hubiese sido, creo que la, el repetirte en esta fórmula es acertado de Villanueva. Tú sabes que te lo digo con toda honestidad. Gracias, mano. Por tu compromiso, por tu entrega en el trabajo y porque lo hiciste muy bien. Gracias, mano. Gracias. Agradezco yo a Dios y a Villanueva por eso. Y a toda la gente que dio un buen comentario de lo que hicimos nosotros como trabajo. Y bueno, vamos a seguir adelante porque esto sigue. Yo hago un consejito final para esta gente que nos está viendo. Que te está viendo a ti. Porque esta gente también nos está en entrevista por ti, no por mí. Tú que eres un hombre exitoso, un padre de familia, un cantante, un artista exitoso, un empresario rico. No, no, no. Espera. Rico. Que no está pendiente de que ofrendiste, de que es un evento. No, vámonos. Rico en cariño. Yo sé que eso es por fe. Tú eres empresario también, Johan. Es por fe. Es por fe que tú dices todo eso. Dile la verdad. Tú tienes tu negocio. Yo estoy trabajando de desarrollar una empresita pequeña y la veo grande en los próximos cinco años, claro que sí. Un consejo entonces de esta gente que está comenzando y a veces todavía no han arrancado bien y se cree en la película del artistaje. Y a veces la gente no entiende que uno poniéndose más alto de lo que debe estar, lo que hace es que se distancia de la gente. Definitivamente yo pienso que una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta es que somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos que Dios usa y es como un instrumento cualquiera. Cuando tú tocas guitarra, salen melodías bonitas no por la guitarra, salen melodías bonitas por quien toca la guitarra. El día que la guitarra se crea que es lo máximo, pues se quedará siendo un cajón con cuerdas y nadie va a sacar melodías. Cuando Dios toma tu vida para cumplir su propósito en ti y cumplir tus sueños también, lo primero que tienes que entender es que Dios es el que tiene el control, que Dios tiene la gloria, Dios tiene la honra y va a formar tu vida, va a formar todo el camino. Pero nunca debes pensar que eres la estrella. Dios siempre será aquel que forma tu vida y aquel que te guiará y aquel dueño del talento que tienes. Así que trabajar mucho siempre que haces algo y poner, como dice el Proverbio 4.23, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de ahí, de ese lugar, de ese corazón es donde emana la vida. Y si tu corazón está dañado, entonces de lo que sale de ahí es lo que va a impactar a los demás. Siempre mantente humilde, que es lo que Dios anda buscando, porque Él mira de lejos al artigo. Gracias papá. Papá, yo te quiero, mi aprecio a ti y a Samai, que no sé por qué te ha soportado tanto, que hay que ser una estatua. No, lo que pasa es que nosotros los feos tenemos que ser esforzados y cariñosos. Sí, sí, sí. Esforzados y cariñosos. Una martes. Sí, buena muchacha también. Pero di la verdad, papá, tú tenías que decir la verdad, que tú eres rico. Ok, corten, corten, corten. Tú tenías que decir la verdad, que tú eres rico.